¿Qué es el Hack and Disrupt? Es una especie de competición que al final se dan unos premios al grupo que mejor haya ideado una respuesta al reto. En este caso va a haber cinco retos, tres provenientes de entidades bancarias y dos de compañías de seguros y va a caer todo en el ámbito del fintech en su res. ¿Y cuál es el objetivo del Hack and Disrupt en Bilbao? Bueno, pues principalmente potenciar a Bilbao, Vizcaya, Fintech, BBF, que está en una colaboración muy importante con la Universidad de Mondragón y con la colaboración que estamos teniendo con F10, con la aceleradora y incubadora del grupo SIX en relación a Fintech. Bien, es cierto que en Bilbao, pues así como las startups de tipo industrial, de tipo de energía y el tema sanitario, pues están en un auge importante, pues es necesario pegar un empujón, digamos, positivo al fintech en Bilbao, que Bilbao siempre ha sido una plaza financiera con bolsa, para desarrollarlo más. Es un proyecto, digamos, que invita mucho a la esperanza, porque hay bastante gente joven detrás de ello y fundamentalmente se trata de ampliar el ecosistema financiero, de fomentar más la cultura financiera y dentro de este ecosistema y de esta cultura, pues el tema tan trascendental que actualmente estamos viviendo, que es el tema de Fintech. Bueno, fundamentalmente, primero habrá una presentación, digamos, por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Bilbao, de la Diputación. También estará Javier Hernani, el CEO del grupo OME y fundamentalmente va a haber, junto al desarrollo del hackathon, digamos, va a haber un desarrollo de charlas, de conferencias, de encuentros y networking. Dentro de nuestro grupo OME, pues BME, Berta Ares y Álvaro Suárez, pues comentarán las experiencias que tenemos ya dentro de Sandbox con el Marketplace, que ya es un proyecto que está tomando ya cuerpo y realidad. Yo mismo hablaré del entorno premercado, que como sabéis es, digamos, una plataforma, un punto de encuentro que hemos diseñado para empresas que todavía no tienen dimensión suficiente para ir al BME Growth, pero sí tienen ya cierta dimensión, cierto nivel de madurez pequeña como para poder estar en una plataforma donde publiquen sus hechos relevantes, comuniquen sus planes de negocio y tengan encuentro con inversores. Dentro del entorno premercado también tenemos un subcemento ya, digamos, para empresas, para startups que están menos maduras que las que he comentado. Y fundamentalmente será hablar de éxitos, de fintech, pero también todo ello bajo un prisma de sostenibilidad del SG, vamos, del IES y del Environmental Sustainability Governance, que en el mundo de la fintech, que está teniendo mucha importancia en todos los sectores económicos, pero en el mundo de la fintech, unido al tema de finanzas y SG, pues tiene mucha relevancia. Pues va a participar Jonathan Seiler, de Grupo 6, que está un poco especializado, digamos, en temas de SG, Ignacio Santos, Sergi Salaver, personas que siempre los proyectos, en este caso de fintech, los miran bajo un prisma, digamos, de SG, que el SG, que el SG, como sabemos, no solo es la G de Green, no solo la G, la G es de Governance, pero siempre pensamos que el SG es Green, es Environmental Sustainability y Governance, o sea, no solo es el tema medioambiental, es el tema del código de un buen gobierno, es el tema de la sostenibilidad y va a ser los retos más las charlas que vemos del entorno premercado, de nuestra experiencia de BME en relación con fintech, pero también ello trufado, digamos, con intervenciones sobre la importancia del SG en el mundo de la fintech. Bueno, no hay más que abrir un periódico, yo diría incluso un telediario, que ya se habla de la digitalización en todos los sitios, en el tema industrial, en sectores de servicios y, por supuesto, el sector financiero es muy sensible a ello. Ha habido un empujón con el tema de la pandemia, la digitalización ha cogido más auge del que ya venía teniendo. Ello también ha motivado que paralelamente el mundo, digamos, de los criptoactivos también vaya tomando cuerpo, todavía no es una realidad madura, pero sí es una realidad que se va formando, que ya hay bancos centrales que están hablando de emitir criptodivisas y todo ello aplicando la tecnología LDP de blockchain, pues, repito, es una realidad que no es madura, pero ya es una realidad porque ya hay proyectos que están tomando, digamos, cuerpo. Bueno, Bilbo siempre ha sido, digamos, muy importante financieramente hablando, pues aquí, como todo el mundo sabe, nacieron varios bancos, nacieron varias compañías de seguros, y ha habido una bolsa también, por supuesto, y ha habido siempre un vínculo muy importante con el sistema de financiación de las empresas, no solo a través del crédito, sino a través del mercado de valores. Hay una cultura financiera, pero en el tema de Fintech, repito, es necesario que Bilbo retome un poco la posición que debe tener, porque así como en sectores, repito, industriales, energéticos y sanitarios, el nivel es bastante alto, en el tema de la Fintech ahora ya es una realidad, gracias al grupo BBF, pero que tenemos que desarrollarla más para, digamos, responder a lo que tiene que ser el mundo del Fintech en una ciudad como Bilbo.